... Bueno, un día especial la visita de obra, recibiendo la visita del Ministro Nicolás Trota, el Ministro de Educación de la Nación, también recorrimos junto con el responsable de la Dirección General de Escuela, el licenciado Tomás, y muy importante porque en el contexto de visitar una obra, que es lo que nos toca a nosotros desde nuestro Ministerio de Infraestructura, el aporte que hacemos al equipo de trabajo, ver o ser participados del plan que se tiene a nivel nacional y a nivel provincial respecto a la importancia de seguir avanzando con edificios educativos para cobijar la noble tarea de educar. Así que en esta visita pudimos recibir de ambas autoridades, tanto de Tomás como de Trota, una expectativa para este 2021 muy buena, lo que pueden ser potenciales proyectos a desarrollar en este año y en los que vienen.